La capital de Santander fue testigo del sorteo de posiciones para los candidatos que buscarán liderar la gobernación en las elecciones regionales del 29 de octubre. La distribución en el tarjetón electoral quedó establecida de la siguiente manera. José Domingo Cortés, representante de Nueva Fuerza Democrática, encabeza la lista, seguido por Juvenal Díaz, de Es Tiempo, Héctor Mantilla, del Partido de la U, Julián Silva, del Nuevo Liberalismo, Juan Torres, del Partido Ecologista Colombiano, Luis Mauricio Quiñones, como Independiente, Luis Alfredo Rangel, por Colombia Humana, Rodolfo Hernández, representando a la Liga de Gobernantes y cerrando Ferley Sierra con Alianza Verde y la alternativa del voto en blanco. Las elecciones regionales del próximo mes de octubre presentan una amplia variedad de candidatos que buscan ocupar el cargo del gobernador de Santander, sucediendo así al actual mandatario Mauricio Aguilar Hurtado. Entre los aspirantes se encuentran exdiputados, actuales corporados, exalcaldes y hasta un general retirado de las Fuerzas Militares de Colombia, reflejando así la diversidad de perfiles que buscan liderar la región.